El pasado viernes se realizó la inspección al espacio donde se emplazara la planta de tratamiento y se selló con la firma del acta correspondiente. Ramos asegura que el Gobierno Nacional exigió varios detalles, entre ellos tecnología de punta para esta planta de tratamiento de aguas residuales. La reactivación económica, que es lo fundamental dentro de la industrialización de nuestros recursos naturales. En las anteriores fechas hemos estado, lo que ha sido la visita específicamente de la comisión de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la cual se ha consolidado, ya se ha ratificado el compromiso de nuestro presidente con lo que es la inversión para la construcción de la planta, la macro planta de tratamiento de aguas residuales en el margen izquierdo de nuestra ciudad de Tarija. En coordinación con tres niveles, se han sentado a nivel nacional, departamental y municipal, en la cual se ha asumido una acta, se han acordado compromisos, eso se va a hacer la socialización también de parte del Gobierno Municipal, para indicar a la población que ahí se va a construir la planta de tratamiento de aguas residuales para el margen izquierdo de la ciudad de Tarija. El Gobierno Municipal tiene y se ha acordado dentro de esta acta de compromisos es poder nivelar y entregar el terreno apto para la construcción de la planta. El señor Gobernador se ha comprometido a hacer el estudio, usted sabe que se tiene que hacer una readecuación del estudio que ya se tiene por parte de AETOS. La planta de San Blas, hasta el momento, es una planta que tiene una tecnología por lodos activados y esta planta eroga al mes 250 mil bolivianos de mantenimiento y gastos de operación. 250 mil bolivianos al mes. Ha pedido el viceministro del Gobierno Nacional es que se pueda ver una planta que sea más acorde a la necesidad que tiene la población. En este sentido, ha pedido que si se puede ver una tecnología y por esto justamente era la visita al terreno para poder contar con una planta que sea por gravedad y esto abarataría los costos en el tema de gastos de operación y mantenimiento. ¿Quién va a pagar este costo al final? El usuario. Prioridad de nuestro Gobierno es poder construir a la brevedad posible esta planta para Tarija.